En operativos de registro y control desarrollados en diferentes puntos de Puerto Berrío, Antioquia, se logró la captura de siete personas, presuntamente encargadas de comercialización de estupefacientes. La policía hizo 11 allanamientos de manera simultánea. En esos 11 allanamientos se capturaron siete personas, cuatro de ellas hombres y tres mujeres. En su poder se les salió 30 kilos de marihuana, más de 30 mil dosis de marihuana que deja de traficarse en las calles y en el bajo mundo de Puerto Berrío. Allí también se incautan algo más de 1.200 gramos de base de coca, lo mismo que grameras y elementos que ellos utilizan para poder comercializar. Al parecer los capturados y dineros provenientes de dicha actividad ilícita pertenecerían a la banda criminal Los Urabeños. La información que tenemos es que esa marihuana la iban a distribuir para que se comercializara en las líneas de microtráfico que tienen muy identificadas o que están identificadas en Puerto Berrío durante ese fin de semana. Los 30 kilogramos de marihuana incautados fueron avaluados en 38 millones de pesos. Los 2.520 kilogramos de base de coca en 23 millones. Los capturados y sustancias estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía Excepcional de Puerto Berrío.